El señor Guillermo Lazo con el señor Hernán Luque Lecaro se reúnen más de 36 veces en su despacho. ¿De qué hablaban? No hablaban de los problemas de este aspecto. No hablaban de eso. Entonces, ¿de qué hablaban? Casi que no lo conocía. Casi que no lo conocía. Cuatro veces coincide que el presidente, el señor Hernán Luque Lecaro y el señor Villavicencio. Cuatro ocasiones coinciden en el despacho presidencial. ¿Qué hicieron? ¿No se vieron? Por favor. Entonces, las pruebas son contundentes, estimado Jaime. Y la asamblea habría hecho lo que tiene que hacer. Entonces, nosotros ya hemos triunfado porque hemos develado que este gobierno es inepto y es corrupto y que nunca trabajó por el pueblo ecuatoriano, sino trabajó por engrandar su bolsillo personal y los bolsillos de sus allegados.